La Reserva de Independiente volvió al triunfo. Este mediodía los chicos de Independiente y de Avellaneda derrotaron la Unión de Santa Fe por la cuarta fecha de la Copa Proyección. Fue 3-1 con goles de Castaño, Chila Márquez y Tiago Alves, que debutó junto a otros dos juveniles. En un partido jugaron Villa Domínico, tras varias suspensiones por lluvia y cambio de escenario, la Reserva de Independiente se reencontró con el triunfo luego de haberlo conseguido en la primera fecha y sumar una derrota y un empate en las siguientes. Frente a Unión, el marcador lo abrió a los 22 minutos Nicolás Castaño, que aprovechó un rebote del arquero tras un fuerte remate de Diego Tarsia y la empujó a la red. En la segunda parte, a los 20 minutos, Rodrigo Márquez recibió la asistencia de Nicolás Castaño y marcó el segundo de la tarde. De a los 25 minutos, Tiago Alves, que debutaba en la divisional, desbordó por la derecha, remató y tras un rebote anotó el tercero de los pibes. El tatengue descontó a los 40 minutos por intermedio de Tomás Romero. Independiente formó con Manuel Tazo, Maximiliano Duarte amonestado, Luciano Echeverría, Gonzalo Bordón amonestado, Jonathan Dirastorza, Diego Tarsia, Facundo Cruz, Lautaro Villán, 29 minutos del segundo tiempo Lucas Diego González, Tiago Mastrolorenzo, 10 minutos del segundo tiempo Enzo Taborda, Nicolás Castaño, 22 minutos del segundo tiempo Tiago Alves y Rodrigo Márquez, 22 minutos del segundo tiempo Joel Medina. Fueron suplentes, Fabricio Acosta, Elías Quiroga, Francisco Radetich, Ignacio Medina, Alan Laprida, Marcos Gómez, Francisco Ballesteros y Julián Folini. Además de Alves, Joel Medina y Maxi Duarte sumaron sus primeros minutos en la categoría. Redactó Emiliano Penelas, la voz de Daniel Galotto, para La Caldera del Diablo e Independiente, el gran campeón.